Los residentes del barrio Santa Cruz y Cabal Pombo se encuentran consternados tras el hallazgo de dos cuerpos sin vidas en el interior de sus respectivas residencias, ya en estado de descomposición. La noche anterior fueron llevados los cuerpos de los dos hombres por parte de la SIJIN, quienes realizaron el respectivo levantamiento. En el primero de los casos, un cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz. Según informes preliminares, el hallazgo fue realizado por la comunidad, quienes al percibir el fuerte olor que emanaba de la residencia, de manera inmediata alertaron a las autoridades, las cuales acudieron rápidamente. Mientras tanto, en el Cabal Pombo, un suceso similar tuvo lugar cuando otro cuerpo sin vida fue descubierto al interior de una residencia donde, según informaciones, residía la persona fallecida. Hasta el momento, las causas de estas muertes aún están por esclarecer, lo que ha generado un clima de incertidumbre entre los residentes de ambos sectores. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Ruiz, de 62 años de edad, oriundo de Guapicauca, quien fue encontrado al interior de su residencia en el barrio Santa Cruz. El otro cuerpo corresponde a Jorge Humberto Cadenas Gómez, de 67 años de edad, quien también fue encontrado al interior de su lugar de residencia, ubicado en el barrio Cabal Pombo. Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para llevar a cabo las autopsias correspondientes y determinar las circunstancias exactas de los fallecimientos.